La información más relevante de este 2 de octubre en 60 segundos Nadie por encima de la ley en el tema de las invasiones requiere al gobernador Alejandro Moreno señalando que su gobierno será garante del respeto a las propiedades y nadie bajo ningún pretexto tiene derecho a invadir la propiedad de otro El secretario del Ayuntamiento de Campeche Jesús Quiñones Loez aseguró que la administración municipal garantizará el derecho de las personas a la propiedad y no se permitirán invasiones o despojo de tierras a sus legales posesionarios Las áreas prioritarios de gobierno y los programas de apoyo social no tendrán reducciones presupuestales por el contrario, se reforzarán recursos en educación y salud revela la diputada federal Adriana Ortiz Lanz El alcalde de la Hernández reconoció que por el momento no se tiene información sobre el Estado General de las Finanzas y no se sabe si están en condiciones de emitirles pago a alguno de los poqueteros sin embargo, reconocen la deuda y estarán abiertos al diálogo Para continuar impulsando el crecimiento económico de la entidad la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Fondo Campeche entregó poco más de 2 millones de pesos en créditos para microempresarios de 5 municipios Más información en www.campeche.com.mx